El primer caso de éxito de proyectos reales con empresas en Colombia que han utilizado a modelos, es un proyecto de reingeniería que tiene que ver con la pregunta que alguien hacía hace un momento, es un proyecto de modernización, modernización de aplicaciones en Oracle Forms, aplicaciones de los ochentas más o menos, que usando modelos de manera semiautomática. La gran mayoría del código de estas aplicaciones se pueden transformar o se transformaron a código en Java. Entonces, este es un proyecto que, conjunto entre la empresa AC Software y el grupo de construcción de software de Uniandes, la charla la va a presentar Kelly Garcés, que es profesora del Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad y Cristo Rodríguez, quien es un arquitecto de software de ASESOR. Entonces, muchas gracias. Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí presentando este proyecto en donde vemos en el contexto colombiano cómo podríamos de forma concreta utilizar estas tecnologías de modelos que introdujo Jordi. Entonces, la voy a hacer en conjunto con Cristo, que es el representante de la empresa y que va a contar los resultados que se obtuvieron, que son muy positivos. Esto se convirtió en un producto que esperamos en el futuro inmediato ya genere ingresos para ese software. Entonces, un poco, ¿qué es esto de modernización? Modernización es un tipo de mantenimiento de software, en donde el objetivo es tomar código heredado, código legado y luego producir el código que tiene la misma funcionalidad, pero en una nueva tecnología. ¿Ok? Entonces, primero hablemos de Oracle Forms y un poco de AC Software y la problemática que tenía AC Software. Entonces, AC Software tiene más o menos 25 años en la industria de software colombiana y el negocio de ellos es desarrollar y mantener Oracle Forms. Ahora mismo no es solo Oracle Forms, sino otras tecnologías, pero en el principio ellos iniciaron con el objetivo de desarrollar y mantener aplicaciones Oracle Forms. Y el gran desafío que ellos enfrentan es que les están pidiendo los clientes que tienen aplicaciones Oracle Forms de migrar esas aplicaciones Oracle Forms a nuevas tecnologías. ¿Por qué se están dando esas peticiones o esos requerimientos por parte de los usuarios finales? Por tres razones principales. La primera razón es que hay el temor de que Oracle deje de soportar la tecnología, esa es la primera razón. La segunda razón es que cada vez se consiguen menos desarrolladores que sepan las tecnologías. Normalmente los egresados hoy en día salen sabiendo Java, por ejemplo, o C++. Entonces, esa es la segunda problemática. Y la tercera problemática es que las aplicaciones que resultan de Oracle Forms son aplicaciones que tienen una problemática para satisfacer los requerimientos no funcionales de hoy en día, en términos de usabilidad, en términos de portabilidad, etcétera, etcétera. Esas tres motivaciones hacen que los clientes de Azure Software les digan, ya no queremos Oracle Forms, por favor migre la aplicación. Entonces, ellos hace algunos años, digamos cinco años más o menos, ellos se lanzaron a este gran desafío de mover las aplicaciones y tuvieron proyectos que no fueron tan exitosos. Las razones también son varias. Una de las razones principales es la falta de documentación. Este software, Oracle Forms, aparecieron en los años 80. Muchos de los softwares que ya habían sido hechos en esos años, pues simplemente las personas que los hicieron fueron cambiando en el tiempo o se retiraron y no guardaban la documentación de ese software. Entonces, cuando el cliente llega donde hace software y les dice, necesito cambiarlo, migrarlo, lo único que tengo yo es el código, tome este código, no sé más nada. Entonces, ellos se enfrentaban a una modernización que nosotros llamamos modernización a ciegas. Entonces, se lanzaban a hacer la modernización, obviamente hacían una planeación inicial, pero era una planeación que costaba porque básicamente ellos tenían que hacer una arqueología del software en Oracle Forms para saber cuáles eran los programas que tenían que modernizar, cuántos eran los procedimientos almacenados y esa arqueología le costaba en el tiempo. Entonces, al final, ellos tenían, al final lograban tener una visibilidad, pero no era la mejor visibilidad. Como consecuencia de eso, ellos subestimaban cuánto iban a cobrar y hacía que el proyecto no fuera exitoso. Ellos llegaron con esta problemática a nuestro grupo de investigación, entonces nosotros propusimos una solución basada en modelos para ese problema. Entonces, recordemos un poquitico los principios de Oracle Forms, como les decía, apareció en los años 80. Básicamente, lo que hay que hacer para desarrollar una aplicación Oracle Forms, es un ambiente de desarrollo que al mismo tiempo permite la ejecución del sistema. Entonces, cuando usted, programador, llega a usar Oracle Forms, básicamente lo que tiene que partir es del modelo de datos. Si usted quiere crear un formulario, que es el elemento clave acá, lo que usted tiene que decir es a partir de qué tabla de la base de datos quiere crear ese formulario. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo algo chiquitito. Imagínense que tengamos la base de datos con las tablas, un cliente que tiene muchas órdenes. Como resultado, al final se va a obtener esa aplicación de escritorio, en donde se tiene básicamente el formulario con los datos del cliente. Al mismo tiempo, el mismo ambiente le va a generar a usted todas esas opciones de botones que ven allá, la posibilidad de navegar los registros, de suprimir los registros. El básico CRUD, usted lo puede hacer de forma muy fácil. Que de hecho parecería que aquí también hay una generación por detrás. Básicamente, esto también está produciendo código CRUD. Si usted quiere extender esta aplicación, lo puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando código PLSQL, que es básicamente una mezcla entre código imperativo y SQL. Y esa es la forma en la que yo puedo extender la funcionalidad básica CRUD. Entonces, al principio, dado que Asisopo nos contó esa problemática que tenía, nosotros dijimos, no vamos a lanzarnos a modernizar toda la aplicación, a modernizar todo el PLSQL, sino que vamos a empezar pequeñito. Vamos a empezar modernizando solamente el CRUD. Entonces, nos concentramos solamente en los formularios que eran maestros, o sea, que tenían enlazada solo una tabla, sobre esa misma tabla sería el CRUD. Y vamos a lanzarnos sobre los maestros detalles en donde hay básicamente una relación de subordinación. Usted no puede suprimir el maestro si éste tiene detalles asociados. Eso es un formulario de tipo maestro detalle. Entonces, dijimos al principio solamente vamos a concentrarnos en la funcionalidad CRUD y en generar la interfase gráfica. Además de eso, bueno, después, un año después, atacamos el siguiente problema que era modernizar parte del código PLSQL, en particular el código que se encuentra embedido dentro de los triggers, de eso les va a hablar Chris. Y al mismo tiempo, chicos, habría que definir cuál era la tecnología destino, que en este caso lo que escogimos fue JE porque los clientes de Asisopo estaban pidiendo migraciones hacia JE. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, yo sé que Oracle ya provee una herramienta que moderniza de Oracle Forms a Java, por ejemplo, o a tecnologías modernas. ¿Cuál es el plus de esa propuesta que ustedes nos están presentando? Entonces, cuando nosotros revisamos todas las herramientas comerciales que hacían la modernización, nos encontramos con cuatro desventajas principales o cinco desventajas principales, que son esas que están aquí. Entonces, estas aproximaciones nosotros las llamamos aproximaciones de caja negra. ¿Por qué? Porque uno no sabe al final qué es lo que va a obtenerse en el destino. Entonces, las dificultades de esas aproximaciones de caja negra es que puede pasar que en el origen, que es el código legado o el código heredado, falte información. La caja negra no se da cuenta que esa información falta y como resultado se produce un destino que no es el esperado. Les pongo un ejemplo chiquitito. En Oracle Forms puede pasar que en la aplicación no se tenga la información de las primary keys. Si nosotros nos vamos para JE, en las entidades, ustedes saben que es vital tener la información de las IDs para que luego la persistencia se pueda hacer de forma adecuada. Si usted le falta esa información en el legado, puede pasar que la aproximación de caja negra no se dé cuenta y al final usted obtenga un código que no es el que usted espera, que no funcione como usted espera. Lo segundo es la dificultad para mantener porque ellos siguen unos estándares, las aproximaciones de caja negra siguen sus propios estándares de convención de nombramiento y cada organización puede tener sus propias convenciones. Entonces, si usted le pone ese código generado por la caja negra, ellos lo van a entender como código difícil de mantener. Entonces, esa es otra segunda aproximación. Al final, otra de las desventajas de esas aproximaciones de caja negra es que puede pasar que en el destino, ya en el origen, perdón, en el código legado haya cosas que uno quisiera modificar a nivel de la interfaz de usuario, por ejemplo, que uno se dé cuenta en el tiempo que hay formularios a los cuales las personas quieren tener más acceso que otros formularios. Entonces, puede pasar que si yo no hago cambios en esa interfaz gráfica, al final yo reproduzca el problema en él, la aplicación destino. Entonces, esa es otra desventaja de las aproximaciones de caja negra. Al final, y como último, uno no sabe exactamente en qué punto de la modernización está en esas aproximaciones de caja negra. Ya modernicé el 50%, el 60%, ¿cuánto me falta? Y finalmente, estas aplicaciones son muy costosas, estas aproximaciones de caja negras son costosas y en el contexto colombiano, pues, es muy difícil pagar por esas licencias y al final, supongamos que decidimos usar Oracle para migrar o para ir hacia la aplicación destino, eso tiene una desventaja y es que seguimos pegados de Oracle y va a ser muy difícil desligarnos. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue utilizar tecnologías open source para poder darle más flexibilidad a los clientes de hace software. Entonces, esta es la aproximación que nosotros estamos usando. Ustedes aquí van a distinguir una parte blanca, que es la parte de la izquierda, y una parte gris. Nosotros, entre nosotros, lo llamamos antes de Cristo y después de Cristo, que es la persona que va a presentar el partido de la historia. Entonces, esa parte blanca es la que yo voy a presentar y la parte gris es la que va a presentar Cristo. Entonces, les cuento la aproximación inicial, la aproximación de modernización, en donde solamente migramos el CRUD y la interfaz gráfica. Cristo les va a hablar de la migración del código PLSQL. Entonces, en la parte de la migración del CRUD, miren allá arriba lo que sucede, acá abajo, perdón, lo que sucede. Partimos del código Oracle Forms, ese código Oracle Forms lo parciamos y luego generamos un modelo, que es el modelo que representa el código Oracle Forms. Aquí no subimos el nivel de abstracción, ese modelo es un modelo que es de bajo nivel. La razón por la que hicimos ese paso fue simplemente para entrar al espacio de los modelos y luego poder seguir transformando ese modelo de mejor manera o manera más fácil. Luego que tenemos ese modelo de Oracle Forms, ocurre una transformación que Jordi introdujo que se llama transformación modelo a modelo. Ese modelo se llama el modelo intermedio. En ese modelo intermedio. En ese modelo intermedio es precisamente donde se van a tomar las decisiones. Usted ese modelo lo va a poder ver, es decir, que nosotros tenemos cajas blancas. Ya no vamos a tener cajas negras, sino cajas blancas y es allí la potencialidad de nuestra aproximación. Luego, pues teniendo ese modelo intermedio vamos a poder hacer la transformación de la transformación de modelo a texto que nos va a permitir generar el código final. Entonces, les quiero mostrar, aquí hay muchos detalles técnicos que no voy a presentar ahora, pero lo básico y lo clave aquí es hablar del modelo intermedio. Entonces, les voy a presentar el modelo intermedio. Nosotros podemos, encima de los modelos, poner editores gráficos que van a hacer que nuestros desarrolladores entiendan el modelo más fácilmente y lo puedan manipular más fácilmente. Entonces, eso que usted tiene a la izquierda es un editor que le va a permitir a alguien que no necesariamente conoce Oracle Forms, es decir, a los recién ingresados que usted contrata, cómo está organizada la aplicación desde el punto de vista estructural. Fíjense que aquí, solamente esto, sin necesidad de ir hacia la plataforma destino, ya nos va a permitir entender la aplicación Oracle Forms, es decir, que nos va a permitir de alguna forma hacer mantenimiento, que era una de las preguntas que nos hacían hace un rato. ¿Cómo yo puedo hacer mantenimiento usando modelos? Pues bien, uno podría utilizar un modelo y utilizar un editor arriba para entender cómo está siendo hecha la aplicación. Entonces, allí lo que nosotros tenemos básicamente es organizados, aparecen organizados los menús de la aplicación, las cajitas verdes que usted ven ahí son los formularios y esa convención de colores indica el estado en el que está el formulario. Entonces, el hecho de tener un editor nos va a permitir atacar uno de los problemas que tenía Oracle Forms al principio y era que había una falta de documentación de lo que estaba hecho en el sistema. Con estos editores nosotros podríamos tener una visión inicial de cómo está hecho el sistema, en este caso tenemos los menús, tenemos por dentro los formularios, esos formularios usted le puede cambiar de estado con base en las cosas que ya ha configurado. Por ejemplo, si ya habían IDs o primarkis que faltaban y usted las configuró, el formulario pasaría de amarillo a verde. Entonces, allí estamos atacando el problema de el progreso de la transformación. Vamos viendo cómo va evolucionando el proceso de modernización. Al final, vean que hay también una clasificación de los formularios. Están los formularios que están pendientes por configurar, los formularios que no están asociados a menús. Eso quiere decir que esos formularios son potencialmente código muerto que el arquitecto no querría ver en el destino. Miren que ya aparece allí los formularios que están listos para modernizar. También los formularios que son inválidos. Esos formularios inválidos son los formularios que se salen fuera del alcance definido inicial. Es decir, los formularios que no son ni maestro ni maestro detalle. Entonces, eso ya es casi como un tablero de control. Hay otra vista que le permite a uno de forma resumida ver cuáles son las formas que están listas para modernizar. Entonces, fíjense que a través de estos editores que por debajo tienen un modelo, el arquitecto o el desarrollador que está dirigiendo el proyecto puede hacer distribución del trabajo. Por ejemplo, usted ocúpese de modernizar tales formas. También podría ver el progreso de la modernización, etcétera, etcétera. También podría reorganizar los menús. Entonces, esas cuatro o cinco desventajas de las que hablamos antes están siendo atacadas con este modelo intermedio. Podemos atacar la usabilidad reorganizando los menús. Podemos atacar el problema de la falta de información a través de ventanas emergentes en donde le permiten a uno completar el código. También está el tema de la mantenibilidad. Yo puedo saber cuáles son las formas que son código muerto y decidir no migrarla. De igual forma, yo puedo decidir este formulario es código duplicado, entonces tampoco lo modernizo. Entonces, estamos atacando el problema de la mantenibilidad o el reto de la mantenibilidad. Y por último, tenemos el progreso de la transformación que también lo podemos ver. ¿Cómo evaluamos esta aproximación? Nosotros la evaluamos haciendo un piloto en AC Software. En ese piloto, básicamente el objetivo era comparar si con la herramienta que nosotros proponíamos había ganancias en términos de la productividad. Acuérdense que Jordi mencionó tres ventajas principales con respecto a las EMD. La primera es la calidad, la productividad y como tercero el mantenimiento. Entonces, nosotros queríamos comparar las ventajas en términos de productividad y de calidad. Entonces, lo que hicimos fue tomar cuatro desarrolladores de AC Software, pues cuatro fue un gran, una balanza porque no es fácil decirle a un gerente desasigne personas de un proyecto para esto. Entonces, obtuvimos cuatro. Había encima de esos cuatro desarrolladores, dos líderes que eran uno junior y uno senior. En cada grupo había un desarrollador junior y uno senior. Ellos tenían poquito conocimiento de ahora Colform solo una persona, el resto sabía solo Java. Lo que decidimos fue tomar una aplicación de seguros bastante grande y en particular tomamos dos formularios de diferente tamaño. El tamaño indica la complejidad del formulario, el tamaño se mide en términos de los campos, en términos de los procedimientos almacenados, en términos de los triggers y con base de esas variables tomamos los formularios. Nosotros les pedimos a esos desarrolladores que hicieran un logueo de los tiempos que tardaban utilizando nuestra herramienta y utilizando la aproximación manual, es decir, la que usaba ese software antes de que nosotros propusieramos esta aproximación y al final también hicimos una encuesta a los desarrolladores. Estos son los resultados que obtuvimos en términos de productividad para los formularios de baja y alta complejidad. Entonces, fíjense que hay unas mejoras del 40% en la productividad de los desarrolladores. Hay aquí abajo dos sentencias o frases que nos decían los desarrolladores cuando le hicimos la encuesta. Decían que el editor gráfico que les presenté previamente facilita la configuración de la arquitectura y, como segundo, que la herramienta genera mucho código, lo que resulta en menos trabajo para ellos. Entonces, ellos lo vieron de forma muy positiva. Los segundos resultados son en términos de calidad. Esto solo lo alcanzamos a hacer con respecto al formulario de baja complejidad y aquí lo que tenemos es que hay mejoras en la calidad de 61%. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente nosotros también somos capaces de generar pruebas unidades unitarias para la capa de persistencia. Entonces, lo que hicimos fue generamos esas pruebas, pusimos las pruebas a correr contra el código generado por la aplicación y contra el código hecho a mano y esas herramientas nos dieron estos resultados del 61%. Entonces, estos son los resultados de la primera parte antes de Cristo. Ahora viene Cristo y les habla de Cristo. Bueno, buenos días. Entonces, en esta segunda parte, el poco, como mencionaba Kelly, es la migración del código PLSQL que está embebido en el lado cliente de la aplicación. Los pasos que observamos allí, que son la zona gris, es primero obtener un modelo de la sintaxis abstracta que está en PLSQL. Entonces, aquí, a través de un parciador, aquí ya tenemos una manera de manipular el código, ya no como código, sino como modelo. Posteriormente, nuevamente una transformación modelo a modelo, donde lo que hacemos es buscar en ese modelo de la sintaxis abstracta ciertos patrones de código típicos, repetitivos, en diferentes aplicaciones y el encontrarlos, los documentamos o los almacenamos en el modelo que denominamos de patrones de código. Posteriormente, este modelo de patrones de código se mezcla con el modelo intermedio para producir finalmente la generación de código que incluye la aplicación JEE con la funcionalidad CRUD, como mencionaba Kelly, con pruebas unitarias y también con las reglas propias que se encontraron en el código PLSQL. Para tratar de explicar un poco este concepto de patrones de código, ilustramos un ejemplo. Esto es un segmento de código que se encuentra en muchas aplicaciones escritas en PONS. Es una validación de llave única. Entonces, este patrón está conformado por dos sentencias. Un SELECT que busca un registro a través de la coincidencia de una llave primaria y luego encontramos una sentencia ahí que valida si se encontró o no se encontró dicho registro en la base de datos. Nosotros encontramos o catalogamos 20 patrones. Estos 20 patrones los encontramos a través de la inspección de tres o cuatro aplicaciones existentes. Y estos patrones los calcificamos en cuatro grandes categorías. Patrones que lo que hacen es validaciones a nivel de campo, como de nulidad, de rangos, de valores. El siguiente grupo es segmentos de código que lo que hacen es poblar variables a través de consultas a la base de datos, a través de una secuencia, a través de la invocación de un procedimiento u otros. El tercer grupo es segmento de código que lo que hace es validar las restricciones a nivel del modelo entidad-relación, como por ejemplo el que observamos de llave única o llaves foráneas, etc. Y por último un grupo de varios. Ese es el concepto de patrón. Bueno, a continuación muestro los resultados de esta segunda fase del proyecto, que igualmente fue a través de un piloto. En este caso lo que buscábamos era validar si el descubrimiento de patrones que hace la herramienta sobre el código era correcto o no. Para esto contamos con cuatro desarrolladores de este software, y bueno, y adicionalmente un arquitecto, que tienen experiencia tanto en desarrollo de aplicaciones Oracle Funds y también han estado en proyectos de migración, pues de migración manual. Contamos con cuatro aplicaciones reales de diferentes clientes, de diferente propósito y tamaño. Una de conciliación bancaria, una de seguros, una de aplicación de transferencia de fondos bancarios y una de tesorería. De estas cuatro aplicaciones seleccionamos de forma aleatoria 72 trigas, 72 segmentos de código. Esos 72 segmentos de código fueron analizados por la herramienta de forma automática y también con la ayuda de los expertos de forma manual. El objetivo de la prueba de esta evaluación era comparar el resultado de la evaluación o la inspección del código por parte de los expertos con lo que arrojó la herramienta en la búsqueda automática. Estos fueron los resultados. A nivel de precisión, la herramienta coincidió en un 93% con la apreciación de los expertos y un 7% presentó ciertas ambigüedades. Estas ambigüedades se resolvieron en la herramienta y ya podríamos contar que tenemos mayor precisión de la herramienta. Es en cuanto a la capacidad de la herramienta de interpretar correctamente el código. La otra parte es en cuanto al ahorro de tiempo, en cuanto a la productividad. Aquí utilizamos métricas de la organización donde nos mencionan que alrededor del 37% del esfuerzo en proyectos de migración es dedicado a inspeccionar el código PLSQL y a transformarlo en la tecnología de estilo. Eso cuando es manual. Con esta aproximación, ese tiempo se reduce prácticamente a la mitad. Tenemos un ahorro del 50% con esa herramienta automática. ¿Por qué no del 100% o por qué tenemos ese bache allí? Es porque no todo el código es capturado por el catálogo de patrones que tenemos. Como lecciones aprendidas de este proceso, tenemos las siguientes. La primera está relacionada a nivel organizacional, a nivel de Asset Software y es algo que mencionó Jordi. Cuando una organización se enfrenta a adoptar MDE, pues hay en efecto muchos riesgos, muchas dudas, pero el efecto del éxito para nosotros fue, uno, el entrenamiento. Entonces, todas las personas que están involucradas en este proyecto, que alrededor son de seis personas, han tomado cursos formales. De hecho, cursan la maestría en Ingeniería de Software de la Universidad de los Andes, donde esta es una asignatura. Y adicionalmente, cada uno de ellos ha tenido interés profundo en el tema y han hecho sus investigaciones y sus proyectos en esta área. La otra parte importantísima es el compromiso por parte de la gerencia de continuar con este proyecto. Entonces, dar los recursos y, por supuesto, asignar a los profesionales idóneos para que continúen trabajando en estas herramientas. Es importante mencionar que la experiencia de MD no solamente la hemos empleado en esta herramienta, sino en Acesor Software ya se han hecho otros proyectos utilizando el aparato de los propósitos. La segunda lección aprendida es en cuanto a la observación y el análisis que hicimos de los patrones de código. Como les mencionaba, tuvimos la oportunidad de revisar aplicaciones de diferentes clientes, de diferentes organizaciones y observamos que los patrones de códigos son fuertemente dependientes de las decisiones arquitectónicas que tomaron cuando construyeron la aplicación legada y también de los estándares y convenciones de código que tengan. De esta forma, uno de los propósitos que tenemos es dar la posibilidad de extender los patrones, incluyendo como estas particularidades de cada organización para ampliar la cobertura de descubrimiento de código automático. La otra observación es que, o la otra lección aprendida es que gran parte del código que se encuentra en la aplicación del lado del cliente es simples validaciones, como de rangos por ejemplo, y también se encuentran lógica de interfaz de usuario. En el caso de Oracle Funds, encontramos que esta lógica de interfaz de usuario es muy particular de ese ambiente gráfico de Oracle Funds, por lo tanto es casi impráctico e imposible migrar esas lógicas que introducen en Oracle Funds. Por ejemplo, si el mouse se salió de la pantalla o si llegó al último registro, etcétera, lanzan ciertos eventos de interfaz de usuario que no son susceptibles de migrar en otras tecnologías. Bueno, por último, las conclusiones, nosotros tratamos de resumirlas en tres. La primera es en cuanto al valor agregado que esta aproximación le da tanto a la organización de Salesforce como a sus respectivos clientes. Y estos valores son los siguientes. El primero, como mencionaba Kelly, a través del modelo intermedio se pueden tomar decisiones arquitectónicas fuertes, fundamentales sin incurrir en altos costos de retrabajo. La herramienta no logra solamente migrar las operaciones y las funcionalidades CRUD, sino que también logra migrar lógica escrita en PLSQL. El código destino de la aplicación es un código que es claro y entendible, lo cual facilitará la extensión de la herramienta o de la aplicación destino y su respectivo mantenimiento en un futuro. Adicionalmente, la traducción que se hace, la migración que se hace, no es una migración, por ejemplo, de instrucción a instrucción, hablando del código PLSQL, sino que realmente cada uno de los patrones que encontramos catalogados tiene un propósito funcional. Ese propósito funcional se implementó siguiendo las mejores prácticas en la arquitectura destino. Entonces, encontramos que hay ciertas reglas que en PLSQL son 5 o 6 sentencias de código PLSQL, pues en la aplicación destino es simplemente una anotación o una configuración. Por último, como valor agregado, tenemos que, en el proceso de modernización, a través de modelos logramos desacoplar totalmente la fase de ingeniería reversa, de entender la aplicación existente y llevarla al modelo, de la ingeniería de la parte de generación de código. Tener esto bien separado lo que permite es que se puedan emprender nuevos proyectos como generar para una nueva tecnología de una manera mucho más sencilla. Esos son los valores agregados. Ya la segunda conclusión es que, en efecto, podemos ahorrar aproximadamente el 40% de esfuerzo en los procesos de modernización de aplicaciones con esta herramienta. Y, por último, pues que esta herramienta ya en Asesopare es un producto, se llama SMOV, el cual ya se está empezando a utilizar en nuestros clientes para estos procesos. Muchas gracias. 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 Gracias.